Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Yo soy Shogun y hoy os voy a presentar cómo entrar al modo descarga DS y cómo hacer que el modo descarga DS se convierta en el Homebrew Roucher. De acuerdo, este tutorial ya estaba, pero como tenía otro nombre y tal, la verdad es que ha sido un poco lío y eso. Y digo, pues mira, voy a grabarlo otra vez, vamos a grabarlo bien, voy a explicarlo bien y además voy a poner todos los archivos actualizados. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo. ¿Y para qué sirve esto? Porque mucha gente me dice, ya, pero yo es que puedo instalar los juguetes del FBI que tengo en CIA y que he instalado en mi consola. Error, error. Por eso, por eso seguramente puedan banear. Así que, error. Yo he instalado los juegos de la FreeShop que tengo en CIA instalado en mi consola. Error, lo mismo. Es otra probabilidad de que nos baneen a todos los que utilizamos la misma CODESID. ¿De acuerdo? O que te baneen a ti simplemente que tienes tu consola y tal. ¿Vale? Hasta ahí no hay más. Pero, si evitamos este tipo de errores por parte nuestra, si no le damos este tipo de información a Nintendo y no le facilitamos el asunto de buscar todo esto, evitaremos que nos baneen a la mayoría. Y sobre todo, como ya sabéis, si hay un CODESID público, que son los que yo publico, si banean a uno, banean a todos. Así que, vamos a intentar, entre todos, que no pase esto. Vamos a minimizar el riesgo. ¿De acuerdo? Porque a todos nos gusta jugar online. A todos nos gusta tener nuestra consola operativa para todo esto. Para poder jugar online, poder echar nuestras partidas o lo que sea. Entonces, yo os pido que hagáis un poquito de caso. ¿Vale? Cuando yo digo algo e intento poner vídeos sobre esto, explicando esto, que me hagáis un poquito de caso para evitar futuros baneos y tener que estar modificando la consola más veces. ¿De acuerdo? Primero, y importante, y es agradecer a gente que me está donando CODESIDs. ¿De acuerdo? Y eso, ¿en qué nos repercute? Que si nos banean la próxima vez, ¿vale? Tendremos más CODESIDs. ¿De acuerdo? Y vamos a agradecerle primero a estas dos personas, que son Jack Gaitan. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Que se lo podéis poner vosotros, podéis agradecérselo yo. O sea, de verdad, que os insto a que se lo agradezcáis por Twitter. Tenemos a Jack Gaitan, que nos ha dado uno de ellos, y a Pache, que nos ha dado el otro de los CODESIDs que tengo por ahora. ¿De acuerdo? Además del que compartió nuestro amigo el otro día, estas dos personas han decidido donar sus CODESIDs propios, propios, para la causa. Así que, primero de todo, y gracias a vosotros, gracias, porque si nos banean y tal, banean a todas las consolas y demás, tenemos CODESIDs de reserva. Así que, muchísimas gracias. Y vamos a pasar ya a lo que viene siendo el vídeo, ¿vale? Porque este principio ha sido simplemente para aclarar un poquito las cosas, ¿vale? Y, además, dar los agradecimientos a la gente que nos está ayudando. Bueno, como siempre, he preparado un archivo, ¿vale? Que se llama modo de descarga de S-Tuto, creo que más sencillo no puede ser. Y que contiene estas cuatro cosas. ¿Y estas cuatro cosas dónde van? Lo que siempre digo, siempre voy a decirlo en los comentarios. Todo esto a la raíz de la SD. ¿Qué es la raíz de la SD? La raíz de la SD es lo primero que aparece cuando metemos la SD de nuestra 3DS en el PC. O sea, la pantalla principal, ¿de acuerdo? Solo tenéis que meter esto y arrastrarlo tal cual, ¿de acuerdo? Vale, y, bueno, habiendo ya presupuesto que todos vosotros habéis actualizado con mis tutoriales, ¿vale? Habéis actualizado tanto el Bundo de Strap como el Luma. Yo ya presupongo que todo esto está hecho, ¿vale? Así que todo esto a la raíz de la SD. Y vamos a pasar a la 3DS para explicar el funcionamiento de este tutorial. Y, bueno, pues ya estamos aquí a la 3DS. Habéis copiado todos los archivos del vídeo y todo eso que hemos puesto antes. ¿Vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a hacer lo siguiente. Vamos a ir al modo descarga, ¿de acuerdo? Vamos a entrar simplemente con edad. Sin problemas. Aunque tengáis lo que viene siendo la conexión, no pasa nada. Yo la tengo siempre desactivada. Si es que no voy a jugar online o lo que sea. Ahora, aquí tenéis que pulsar L, abajo y Select. Y abrirá este menú de Rosalina en la pantalla de abajo. Y que tenéis que hacer lo siguiente. Es darle a Mr. Anius Options. Darle a Switch. Lo primero que aparece, Switch de Handbrew. ¿Vale? Todo esto. Le dais a la A. Y cuando diga Operación Subsid ya estará hecho. ¿Vale? Pero antes de salir le dais a la última opción que es Save Settings. ¿De acuerdo? Vale. Una vez aquí pulsáis todo B. ¿Vale? Todo B. Y con el Home salís al menú principal. Cerráis la aplicación. Muy importante cerrar la aplicación. ¿De acuerdo? Y una vez que entremos ya nos saldría el menú de Homebrew Menú. De Homebrew Launcher. Donde aquí os voy a dejar, como siempre, yo en mis archivos os dejo todas las herramientas. Todo lo que tenemos aquí. Os lo dejo todo en mis archivos. ¿Vale? Ya lo tenéis todo. Todo actualizado, como siempre. Recordad que yo siempre dejo, o sea, en todos los vídeos. Y además voy actualizando los packs de archivos poco a poco. Vale. Lo tenéis todo actualizado y todas las herramientas que son útiles las tenéis por aquí puestas. ¿De acuerdo? Ya desde aquí directamente podéis instalar juegos con FBI. Podéis entrar a la Free Shop. ¿De acuerdo? Utilizar el JK6 Manager. Vale. Hay todos los de partida y demás. De Pokémon. El Temeriz no lo recomiendo. Y esto es para limpiar registros y tal. Y el TW Ladder, que es el emulador de DS. Aunque no funcione con todos los juegos, pues lo tenéis también. ¿De acuerdo? El NTR para los que sois usuarios de la New 3DS. Para los de los 3DS tendréis que usar el Mode 3. ¿De acuerdo? Y el Anemone, que es el programa para poner los temas. ¿Vale? Para evitar, pues, futuros baneos y demás. ¿Vale? Lo que es instalar el Homebrew Launcher. ¿De acuerdo? Ahora. El siguiente paso. Hostia. Nosotros hemos instalado aplicaciones que no son oficiales y demás. ¿Vale? Esto tiene que ir todo fuera. Entonces entramos al FBI. ¿De acuerdo? Y vamos a Titles. En Titles, aquí buscamos si tenemos alguna aplicación no oficial. O sea, algo que no sean juegos. ¿De acuerdo? Llévense a FBI. ¿Veis? Aquí tengo un FBI. Pues le dais a la. Y le dais a Delete Titles and Ticket. ¿De acuerdo? Simplemente sería eso. Y listo. Borras lo que son ese tipo de... O sea, esos archivos. Que se me ha bajado hasta abajo. Buscáis que no tengáis nada que no sea... O sea, bueno, actualizaciones de juegos también están permitidas. Pero bueno. Veis que no están en la FreeShop. No hay nada de nada. Vale. Pues ya estaría nuestra consola limpia de aplicaciones no oficiales. ¿De acuerdo? Le dais a Start para salir. Y vamos para abajo. Vamos a hacer el siguiente paso de limpieza. Vamos a ir a Tick Sweep. ¿De acuerdo? Y esto lo que hará será... Le damos simplemente a la. ¿Vale? Y borrará los tickets que no vayamos a usar. ¿De acuerdo? Ha borrado tickets que no vamos a usar. Así que fuera. Como veis seguimos conservando todo igual. Así que no hay ningún tipo de problema. Entramos otra vez al modo descarga. Y ahora vamos a este programa que se llama Tulu. No sé cómo se pronuncia bien, pero bueno. Tulu ya está. Vamos a entrar. ¿De acuerdo? Y arriba, como veréis, lo que tenéis que entrar es a la primera. Activity Lock Management. Y vais aquí a lo primero. Clear Play History. ¿De acuerdo? Le dais a la. Y ya está. ¿Vale? Ya lo tendríamos hecho. Simplemente le apretáis Start. Y saldría. Y ya está. Ya tendríais limpia completamente lo que es vuestra consola. A ojos de Nintendo no habréis jugado a nada. Bueno, a ver. Si alguien... O sea, estos datos se van subiendo poco a poco. Pero así evitaríamos futuros baneos. Ya os lo digo. O sea, es la herramienta perfecta. Y esta es la forma correcta de hacer, pues a partir de ahora, todo. Todo lo que no sea oficial va dentro del Homebrew Menu. ¿De acuerdo? Y aquí nos limitamos simplemente a tener juegos. Y bueno, pues aquí en la 3DS ya hemos terminado. Y bueno, gente. Yo creo que este tutorial de 3DS. ¿Vale? De cómo iniciar este. Como ya lo habíamos hecho. Hay mucha gente que ya sabe cómo hacerlo. Pero había gente nueva que no. Entonces espero que os haya parecido bastante sencillo. La verdad es que es una forma muy fácil de tener todo bien organizado. Tener todo lo que son las aplicaciones no oficiales. Los instaladores de temas, instaladores de fias, la free shop, el JK6 Manager. Que como sabéis es para sacar las partidas guardadas. Que además es una herramienta muy útil. Y además voy a hacer un tutorial dentro de muy poco de cómo se utiliza. Porque hay mucha gente que dice. Sí, sí, yo lo tengo en los archivos pero no sé cómo se utiliza. ¿Dónde saca las partidas? Tranquilos. Habrá un tutorial dentro de muy poco. Y lo tendréis en el aire. Para que sepáis cómo hacer todo esto. Pues es una herramienta muy buena el modo descarga DS. Ya que nos permite ocultarnos a ojos de Nintendo. O sea, Nintendo puede saber lo que estamos haciendo en cada momento. ¿Vale? Pero si estamos en el modo descarga DS. Nintendo lo que ve es que estamos en el modo descarga DS. No estamos en una aplicación no oficial. O sea, si abrimos el FBI desde un CIA. Nintendo ve que estamos utilizando algo que no es suyo. Con lo cual, baneo. ¿Vale? Sin embargo, si lo aprecias en el modo descarga DS. Para ellos, tú has iniciado una aplicación que es modo descarga DS. Con lo cual, lo que estás utilizando es eso. ¿Vale? ¿Que es sospechoso que todo el mundo esté utilizando el modo descarga DS? Sí, es sospechoso. Es sospechoso. Pero, pero... Puede ser. O sea, puede ser. Yo digo, es una forma de, digamos, de ocultarnos. Ocultarnos a ojos de los observadores. Y de ojos de los servidores de Nintendo. Entonces, yo os recomiendo de verdad. Utilizad siempre esto. ¿Vale? Porque es que... O sea, es la forma. Es la forma de que no caigan todos los codecines que vayamos poniendo. ¿De acuerdo? Yo sé que no todo el mundo va a hacerlo. Sé que hay gente que va a utilizar aplicaciones fuera. Pero os recomendaría de verdad que no lo hicierais. ¿Por qué? Porque si cae uno, caemos todos. Entonces, si tú estás utilizando aplicaciones que no son oficiales. Fuera del modo descarga DS. Está jodiendo a todo el mundo. Entonces, yo, de verdad. O sea, me gustaría que la gente me hiciera caso. Hiciera caso a los tutoriales. Que para eso los hago. Y es para evitarnos este tipo de situaciones. Y no tener que estar pidiendo codecines a la gente. Teniendo que comprar una consola para sacar un codecine. O simplemente hay gente que tiene que cambiar la consola. ¿Vale? Hay gente que mira. Hostia, pues me tengo que comprar una nueva y me la compro. Pero nos evitaremos todo eso. De acuerdo. Simplemente con estos sencillos pasos. Yo creo que es un tutorial muy fácil. Muy fácil. Y que todo el mundo puede hacerlo. Y es eso sobre todo. Eliminar esas aplicaciones que tenéis en la consola instaladas. Que no merece la pena utilizarlas desde la consola. Ya os lo digo. No merece la pena. Y nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Deciros como siempre. Que si me queréis agradecer todo esto. Pues tenéis mi canal principal. Que está por aquí. A la derecha. A la derecha por allá. No lo sé. Porque es que el vídeo se graba al revés. Así que está a la derecha en la i. Y este es mi canal principal. Donde subo otro tipo de contenido. Que no es nada de esto. De acuerdo. Son juegos. Son opiniones. Son cosas que a lo mejor. Pues os interesan. A lo mejor me conocéis simplemente por esto. Y a lo mejor. Pues hostia. Pasáis por el canal principal y decís. Coño. Este tío tiene algo más. Que es lo que siempre digo. Y nada más. Pues eso. Que nos veremos en el siguiente. A cuidarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!